¡Suscríbete al canal! Sinceramente una cagada de partido donde lo más descatable es ver al tiburón, el orfanato del fútbol mexicano, si recibe a todos los niños perdidos del fútbol. Donde por cierto Malo Herrera que es más malo que el pinche cáncer nos deja vivir y después con un chispazo premio la individualidad de Cecilio logra marcar el único gol del partido. Gol que nos da la victoria, gol engañoso, pero a final de cuentas son 3 puntos y ya no somos el último de la tabla. No pinche mami, con eso no nos podemos conformar. No me digan que vamos a depositar nuestras esperanzas solo en Cecilio. ¿Qué va a pasar cuando el güey pierde el piso o simplemente cuando las cosas no le salgan? De la verga está que dependamos de las individualidades, que no tengamos equipo, que no tengamos sistema, que no tengamos ni mergas. Tú pinche putito como eres americanista de ocasión, ningún chile te embona. Pinche Cruz Azul vuelve a las andadas y hace lo que siente en cada torneo. Los yo que los pinche estaba apoyando y los pinche catapultaba de... No, traen huevos, una mamada pierden ante Xolos. Con gol solitario del topo Valenzuela. Y las chivas chivermas no terminan ganándole al gallo 1 a 0, pero no terminan de afinar la puntería. Los gatos de Megatoñero Palencia que recibían a Necaca en su casa, sufrían al medio tiempo, ya que perdían 1 a 0 con gol de Isijara. No la pinche veían llegar y el único que sacaba la cara por el gato era el inmamable de Verón. Pero que Megatoñero les mete el cague de su vida en el vestidor al medio tiempo. Y salieron como lo que son, una gata boca abajo, enseñando los uños. Castillo, Pablito, Bardera y Braiano Revelo terminarían empinando a Necaca 3 a 1. Saludos especiales a los hermanos Águila que nos mantienen hidratados en la chamba, abusados con el gigante y besos en sus esos.